Comienza a escuchar un cuento real, un día de un hombre de cualquier lugar. Un gran luchador, un currante nada más, que solo pretende poder levantar su casa, su familia y que la vida le dé fuerza y trabajo para que un día pueda escuchar. Fue mi padre un gran ejemplo que yo nunca olvidaré, fue un currante de la vida mientras él pudo tener fuerza, galla y valentía para darnos de comer. No hay quien tenga cojones, primo, de ponerle una mano encima, pero cuando llegarte a uno, ya se pone más presumida. Me tira besitos, me dice mi niño, me tapa y arropa coita a las noces como uso cariño. No tengo ni un duro, así no hay quien viva, se debe la lucha hasta la preventiva. El pan y la carne, la fruta al pescado, lo bajo a la plaza pues no lo paga. Me cortan el agua, me dan un aviso, que pague sin letras que debo del piso. Así que ya sabes, te vas por la tarde, que con lo que ganas no tengo bastante. Y yo ya reviento y no aguanto más, que esta canción siga le empiezo a cantar. No te lo crees ni tú, no te lo crees ni tú, que en la tarde es vida mía para cerveza y jugar al mú. Que en la tarde es vida mía para cerveza. Ya empieza a amanecer, el sol se va asomando y se me cuela a través de mi ventana. De nuevo un día más, aunque de algunas luces encendidas, cuando salgo de mi casa. Para llegar a la tasca de Manuel, como cada mañana, me tomo mi copita y mi café, y empieza la jornada. Unos barra en la calle, otros van por los mares, otros limpian sábado. Y con cuatro reales, otros con sus canachas, fregonan por la calle. Y otros a pico y bala, capean temporales. Y así pasan las horas, y así pasan los días, algunos con más penas, otros con alegría. No importan religiones, ni las clases sociales, si al fin y al cabo todos, todos somos iguales. Igual que tú y como yo, currante de profesión. En la calle Sevilla se ha encontrado el barredero, una caja llenita de ropas de carnavales. Vamos a disfrazarnos, esta murga de currante, vamos a olvidar las penas y a cantar con nuestras calles. Hay un saquetón de Napoleón, hay algunos gorros, muchas camisas y pantalón. Mientras nos vestimos, le vamos a pedir, que nataremos la musiquita del señorín. Papá, esa murga está dispuesta pa' cantar y a disfrutar con otra mi gente por la calle. Que yo no cambio un buen amigo por un premio carnaval, porque no hay premio que merezca el perder nuestra mitad. Que se levanten la alegría, que comience la fusión, que el circo de los carnavales, que comienzo a la actuación, que ya Zamburga está dispuesta para cantar. ¿Qué más queremos? ¿Por qué no nos vamos a la calle? ¿Nos vamos a cantar vos y disfrutamos? ¿No estáis de acuerdo? ¡Venga! ¡Vámonos! Ya por fin termina el día, voy de vuelta pa' mi casa y al llegar junto a mi puerta, le doy gracia al que nos guarda, por cuidar de ese tesoro. Yo, tan bonito y tan querido, de mi Carmen, de mi Pedro, y el machico José Lillo, la alegría de mi casa, por la que bebo los vientos, cuando llego se me abrazan y me hacen sentir contento. Se me olvidan todas las penas, rodeado de mi ciguillo, pa' que quiero más fortuna, que el cariño de mis hijos. Y un castillito de arena, tengo yo como ciudad, y unos pueblos que son todos diferentes a los demás. Una tampona postal, un rinconcito ideal, una esquinita que llama, el campo de Gibraltar. De Algeciras está la línea, de San Roca, Castellar, de Tarifa hasta los barrios, no hay en el mundo lugar. Que tenga tantos encantos, entre playa, tierra y mar, vamos a luchar unidos, por este bello lugar, por el campo Gibraltar. ¡Vamos! Ella la murga, de los currantes, se van cantando despacito a otro lugar, con este ritmo tan elegante, marcando tipo como ya es tradicional. ¡Vamos! Ella la murga, de los currantes, se van cantando despacito a otro lugar, con este ritmo tan elegante, marcando tipo como ya es tradicional. ¡Vamos! Gracias. Gracias.